No se enfade, le ha llamado un señor y le he dicho lo que ocurría. Dice que necesita verlo inmediatamente, en cuanto esté de vuelta. Se trata del señor George Webber, presidente de la editora Casa Misión. No he podido averiguarlo con exactitud, pero me ha hablado de algo referente al lanzamiento de una nueva Biblia. Me ha dicho, si el señor Randall duda como santo Tomás, dígale que busque en el Nuevo Testamento San Mateo 28.7.